Por ti, papá. Por los años de dolor, de mentira, de traición. A tu salud te voy a extrañar. Mucho. Fernanda. Usted lo tiene que olvidar. En serio, aprovechemos esta noche que... Bueno, igual es la noche de bodas, ¿no? Y no comas solita. Compartamos. ¿Sí? No. Es solo para mí. No sea egoísta. ¿Te gusta? Es el corazón de mi papá.